Efectivamente, el PRI conserva Coahuila y lo que es seis veces el estado de Coahuila, que es el estado de México, Morena, se lo arrebata al PRI ANRD, a esta alianza, que yo la veo en este ataúd ya. ¿Con qué señalamientos puede salir de este ataúd? Cuando se clavó el último clavo, la alianza, está muerta, apesta desde hace rato. La verdad es que en los hechos, nadie de la oposición, entre comillas, política, a lo que ellos le llaman estar unidos, que es la forma de ganarle a Morena, pues acabamos de comprobar que en el estado de México eso no es cierto. Es falso. Caray, a lo mejor hasta podría irle mejor a un partido solo que los tres combinados, porque aquí dos menos dos da cero. ¿Por qué? Porque entre ellos se traicionan.